Una mención muy especial, una persona que desafortunadamente ya no se encuentra con nosotros, pero que nos ha legado un gran legado, su música. Él fue un gran compositor y es porque todavía está con nosotros un gran cantante, el señor Joan Sebastián. Un aplauso. Y por lo mismo nos vemos obligados a continuar ese legado con todo el orgullo y parte de su herencia, el señorito Julián. ¡Gracias! Yo tuve corazón para quererte, mayúscula ilusión para adorarte. Y tuve corazón para morirme el día que decidiste traicionarme. Ay, yo tuve corazón para llorarte y razones de más para olvidarte. Hoy que buscas perdón, debo explicarte, no tengo corazón para perdonarte. No, se me hizo roca el corazón, se me hizo roca, ya no lo engaña cualquier beso, cualquier boca. Se me hizo roca, se volvió piedra, y no enraizan ni las flores, ni la hiedra. Se me hizo roca, se me hizo roca, se me hizo roca. Se me hizo duro, hoy aunque sufra no se miente, te aseguro. Que aunque este roca es transparente, salí ganando al corazón, es un mi amante. ¡Gracias! 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 Se me hizo roca el corazón, se me hizo roca. Ya no lo engaña cualquier beso, cualquier boca. Se me hizo roca, se volvió piedra, y no enraizan ni las flores, ni la hiedra. Se me hizo roca. Se me hizo roca el corazón, se me hizo duro. Hoy aunque sufra no se miente, te aseguro. Que aunque este roca, por ahí acampa, hoy sale bien cuando es amor. Y cuando es trampa. Se me hizo roca. Se me hizo roca. Se me hizo roca. Se me hizo roca, que Barnes, Camerota, Más Yezma. Se me hizo roca, se me hizo roca. Se me hizo roca, y le meto sin honra, me hizo roca. Se me hizo roca. Cuando yo comp Mark Iwan, iba a ser roca. No hay problemáticos. Sobre al corazón me bala cambio neuros, me van a Ąussiam. Y la hermanosnaov Pourquoi? No hay problema. Aāstasm massive.